No nos tengo miedo a esa vaina, se está loco conmigo, no va a la gente a traerlo. Amigos de Youtube, bienvenidos a este espacio donde recibimos nueva vez al General Rafael Percival Peña, quien tiene una situación que debe aclarar a esta sociedad, donde se vio enfrentado a la máxima autoridad de la Iglesia Católica en la Catedral Primada de América. ¿Cómo está usted? Yo estoy bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? Bien. ¿Y tu salud? ¿Y tu familia cómo estás? Mi familia está bien, pero el pueblo quiere saber por qué usted lanzó improperios a Monseñor Osoria sosteniendo una aclarada discusión que el pueblo merece saber. Está bien, el pueblo merece saber muchas cosas. Ese día, me acuerdo yo cuando llegaba yo a la Catedral, caminando, te encontré a ti saliendo de la Catedral y tu familia. ¿No fue así? Bueno, venía por el entorno. Sí, sí. Compartiendo con mi familia porque estaba viendo al grupo Bonje y venía por ahí, cortando por ahí detrás. Y tú me dijiste, yo te dije a lo que iba y tú me dijiste, me diste un consejo, pero bien, mira. Te dije, no vayas a hacer lío a la Iglesia Católica. No, eso no es lío. Eso es reclamar en el desierto que hay en este país. Pero primero explícale en qué contexto sucedió esa discusión. Pero José, tú no me puedes trazar a pauta a mí. No, pero es que el pueblo lo que está esperando es la explicación de por qué fue el lío. Yo, vamos a hablar. Esto extendido, tú me levantaste de la cama, yo estaba leyendo, estudiando. Ahora espera, no te desespere. El sensacionalismo, dejémoslo a un lado. No, pero no es sensacionalismo, Percival. Esto no es relajo, espérate. No, pero es que no es relajo, Percival. Es que el pueblo merece la explicación. El pueblo merece la explicación. ¿Por qué no explicamos aquí en este país todo el robo que se ha hecho en este país? ¿Y por qué la Iglesia Católica no le ha salido al frente a eso? ¿Por qué no explicamos aquí? En el 1962, un presidente recuperó todo el dinero robado por Trujillo. Y se lo cogieron, y se lo entregaron, y le dieron un golpe de Estado en 14 días. Y ahí, busca la Gaceta Oficial quiénes tienen ese dinero, qué familia tienen ese dinero. Eso debería aplicarse aquí en este país. No lo mío, que yo fui a la Iglesia Católica a buscar respuestas para que la Iglesia Católica se ponga de frente a todos estos demandes que se han hecho en este país. ¿Cuántos niños mueren aquí por falta de medicina? ¿Cuántos ancianos mueren? José, no podemos nosotros estar. La Iglesia, ¿y quién fue? Entró un burrito en Jerusalén y al otro día por la mañana cogió a un mercado y dijo, cueva de ladrones en el templo de Jerusalén. Fue Jesús de Galileo y tiró todo y fue un fuete. Entonces, ¿tú estás emulando a Jesús? ¿Tú te consideras el elegido para ir a la Iglesia Católica de ahora y enfrentar a Monseñor Osorio? Yo no me considero elegido. Eso es demasiado ofrenda que tú me has hecho. No, porque... Ese hombre está por encima de todo. Pero tú haciendo la comparación, quieres hacer un símil entre lo que él hizo y lo que tú hiciste. Esa palabrita símil tú la usas mucho. Yo te felicito, José. Yo te felicito a ti. Pero di lo que está pasando en este país. ¿Por qué no hablamos de esto? De todo lo que está pasando aquí. Todo el robo. ¿Por qué no hablamos de la ley 368-22, que fue emitida dos días antes del 25 de diciembre, ahora, en Navidad, para callar todo, para que pasara con el romo y la comida y todo? O no hablamos de eso, el asentamiento humano. ¿Por qué no hablamos? Porque yo le hablé de eso. Eso fue que le dolió. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué se cura? No, obispo. Cura. Ese cura. Te voy a decir algo. Fue el primero que le hice una misa aquí, a los haitianos. Vete a ver dónde están todos los haitianos. ¿En qué sentido? ¿Cuál misa le dedico? Búscala, por favor. Búscala. ¿Dónde te la voy a decir? ¿Qué le dijo él en esa misa? No, una misa a los haitianos de este país. Entonces, cuando yo hablé de eso, se le incómodó. Pero antes de eso, porque tú te estás yendo... A este domingo. Vamos al otro domingo. Vamos a recrear la situación. Sí. De cero. ¿Cómo inicia el contacto suyo con Monseñor Osoria? ¿Y bajo qué contexto se produce esa fricción que se hizo popular en las redes sociales? Ok, gracias. Muchas gracias. Ahí ahora estamos andando en contexto, José. Porque no subestime a uno. Y no quiero que me subestime nadie. Ese contexto comenzó el 11 de diciembre de este año. O sea, apenas día. Menos de un mes. Yo me presenté a la catedral con todo lo que estaba pasando por aquí. En el sermón de aviento. Ese cura, Fray Antón de Montesinos, no fue casual lo que dijo ahí. ¿Con qué derecho maltratar y no le dar medicina a todos los indios? Es lo mismo que están haciendo con los indios nosotros en este país. Por ahí es que tenemos que comenzar. Entonces pasó lo que pasó. Cuando yo terminé, dije, y la lectura, nadie me interrumpió. Entonces vino Monseñor y me mandó a buscar cuando yo iba saliendo. ¿Te devolvió? ¿O te dijo que te devolvió? No, no. Fue un cura, un sacerdote. Y me dijo en la puerta, el Monseñor lo quiere ver a usted. Yo fui y entré a la catedral, en la parte de atrás. Allí estaban todos los sacerdotes. Se reunió con él. Y con él ahí. Entonces me dijo, General, ¿cómo usted se llama? Yo le dije, como yo me llamaba, y yo vine aquí a esto. A que ustedes se pongan delante y denuncien todo lo que está pasando en este país. La corrupción abismática que está en el país. El desorden total. El desastre que hay en el país. Entonces él me dijo, pero usted tenía que tener permiso. Usted hubiera hablado con ese sacerdote y él le da permiso. Ah, pues ya yo lo sé, la próxima vez lo hago, Monseñor, excúseme. Ok, acordaron solicitar un permiso la próxima vez que usted fuera a la catedral. Sí, señor. Para acceso a la palabra donde usted pudiera exponer su punto de vista. Sí, señor. Pero en la misa, en la misa, y quiero que usted me aclare si yo estoy equivocado. En qué momento se puede hacer uso de la palabra un ciudadano para externar su punto de vista de cualquier tema que fuese. Yo te pregunto a ti, y le pregunto al pueblo dominicano, ¿qué permiso pidió Jesús en el diario leo para entrar al templo de Jerusalén y llamarle cueva de ladrones? A los cambistas, 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 a las mujeres pintarrajeadas. La sangre que corría en ese templo de animales, de sacrificio, ¿a quién le pidió permiso? Él se aprendió a todos allí y con valor y desafió al imperio romano ahí. Porque él tenía tres enemigos. El imperio romano, uno, los anadrilos en el templo y el diablo. aquí está el diablo metido en este país con toda la corrupción aprovechada desde el centro del poder de los cuatro presidentes últimos que nosotros hemos tenido un presidente, digo aquí en este país que los presidentes no se pueden meter presos no se tocan yo te pregunto a ti José que tú tienes hijos tú estás bien trata de que no a esos niños no les falte nada porque mira, estas generaciones que vienen atrás estos niños que están naciendo ahora van a pagar con creces este país continúa entonces con el relato de esa conversación donde él le dijo a usted que usted podía volver y solicitar la palabra solicitar la palabra, exactamente eso fue lo que hice cuando llegué allí el domingo, cuando llegó que yo lo vi saliendo ahí me senté y entonces mandé a buscar al secretario el que estaba sentado a la derecha de él y le digo venga mire yo necesito la palabra un acto bellísimo un coro excelente ¿qué misa se estaba celebrando? no, no, no por eso mismo no había misa por eso fue que fui ah, ok no había misa entonces vi que pasaba el tiempo y él no le decía nada a Osorio entonces en un intervalo de eso cambiar los maestros que dirigían la sinfónica ahí interrumpí y dije todo lo que ya estaba pasando en este país a vos mira desde lo más profundo del océano con vos en cuello lo dije ahí ¿qué palabras usted profesó dentro de la iglesia que el pueblo merezca escuchar y que no pudo ser registrada por la prensa? ay, qué buena pregunta que me está diciendo entonces ¿por qué pasó eso? entonces esperamos que se terminara el acto y de ahí el obispo Osorio se dirigió a mí y me dijo lo siguiente escuche un pueblo dominicano un sacerdote decirle a un ferigrese que va a buscar respuestas en la iglesia lo voy a meter preso lo voy a trancar entonces ahí salió el hombre que está encadenado dentro de mí le contesté como un hombre y no aguantó se fue lo que yo le dije ¿y qué usted le dijo? porque solamente sale un video de 16 segundos en las redes sociales no editado porque no pone cuando él vino a decirme lo que lo que como si editado está José por la palabra de Dios no salió lo que él me dijo a mí lo que él me dijo y me profesó de que me iba a trancar y me iba a meter preso ahí fue que yo le dije usted está loco usted se ha puesto loco y un coñito le eché también bueno un coño de hombre un coñazo un coño de hombre entonces le dije porque esos son estos curas ahora ahora yo ya miro muchos curas Rogelio y otros más hay muchos muchos hombres valientes que no pertenecen a esa curia que no hacen el negocio que él hizo que dijo y atacaba a Danilo en la corrupción y todo eso y de que lo invitó Danilo al palacio jamás habló en contra de Danilo de todo el robo que se hizo aquí en este país jamás habló Osorio pero Percival ¿por qué ir a la iglesia? ¿por qué el único recurso que nos queda a nosotros los dominicanos en vez de hacer macha verde en vez de ir a la bandera y esto no vamos a la iglesia vamos a pedirle a la oscura que se ponga a la altura que debe estar este país no es posible hoy en día lo que está pasando este pueblo no es posible José no se debe la canasta familiar el doble el doble y no hay empleo para los jóvenes 16% en América Latina el primer empleo los jóvenes no lo tienen tú sabes cuánto hay aquí 29% de los jóvenes de los empleados y los estamos atacando de testeo y todo eso no es que la iglesia se debe poner en la frente de esto la iglesia católica mi iglesia católica te quiero decir te quiero decir al pueblo dominicano yo vivía frente a una iglesia a un colegio yo estudié en el colegio en San Francisco yo era monaguillo y soy católico y me bautizaron y también hice mi primera comunión en esa iglesia pero usted no entiende que eso no es profanar un templo tan sagrado como ese lanzando improperios e irrumpiendo el orden normal que debe llegar esa eucaristía yo te felicito a ti porque tú estás diciendo eso de profanar Jesús de Galileo profanó el templo de Jerusalén o no o no dime porque yo soy un erudito estudiando a Jesús de Galileo no lo hizo y no en esa forma le dijo cueva de ladrones cambista y la iglesia católica es una cueva de ladrones no yo te pregunto a ti no yo no yo le pregunto a usted no yo no contesto esa palabra porque hay mucho mucho cura ahí yo respeto mucho que son amigos míos había tenido en el pasado algún roce como el señor Osorio nunca es más no lo conocía y ni lo quiero conocer bueno ya lo conoció no 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 hemos hablado menos de 5 minutos no hemos hablado y sobre una persecución que usted dijo que le hicieron luego que se terminó la misa quien le persiguió y que le dijeron salte ahí afuera y tú veras el carro allí parado todavía lo tengo yo no tengo miedo como se hizo eso que paso ahí mire después de esto que yo terminé ese segundo sermón de aviento yo salí de la iglesia salió por su propio pie o lo sacaron no no salí normal y cuando salí el soldado que estaba ahí le dijo comandante anda una orden que tú no puedes entrar a la iglesia quien es porque tú no me preguntas que tú eres inteligente que derecho tiene Osorio de decirte voy a trancar y tú voy a meter preso usted es un cura de la iglesia usted no es un fiscal pero usted sabe que la mayoría de los curas en el país tienen designaciones de militares y demás y cargos militares el privilegio del estado o sea el privilegio del estado son mayores generales todos pero por eso me voy a meter preso que delito yo cometí ahí yo quiero que me digan el pueblo dominicano comenta que delito yo respeto a la iglesia católica repleto a un cardenal que estaba a la altura que se llama López Rodríguez ese es un activista político no importa todos somos políticos de una u otra forma de que rompemos el casto materno de nuestra madre el primer gesto político es llorar es un gesto político exigir entonces si yo voy a la iglesia para que mi iglesia se ponga a la altura de lo que estamos ¿cuántos millones de haitianos están prohichados aquí en este país? 4.5 detuvimos la deportación una pamplina un bulto un marea un pose del presidente a los 3 días paró de deportaciones o no fue así José ¿tú has visto que están deportando? no ha visto más anuncios no ha visto más no ha visto nada yo tengo informaciones de Haití y de la frontera que me llaman gente amigo este es el enlace que nosotros estamos haciendo para antes de pasar la frontera hábleme de la persecución que le hicieron y como se dijo mire cuando eso ocurrió y terminó yo me me dirigí a mi casa como y caminé solo yo fui solo a la iglesia yo no fui con turba multa porque yo sé lo que puede pasar con una turba multa y tú me viste solo si lo vi solo ah bueno entonces cuando yo salí me peró y me dijo el Estado lo que pasó digo yo no está bien que bueno que me impidan esto entonces ahí vino un coronel que es el jefe de 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 la zona colonial coronel Sosa amigo mío me llevó hasta el carro hasta el carro que estaba como de esquina y fuimos hablando y entonces yo me monté y me ayudó a montar el carro yo prendí mi carro y me fui entonces como corto y perecioso y la experiencia que tengo o sea yo vi que había un vehículo con tres personas que me estaba siguiendo que marca era y de que color es yo no yo era de noche no no te puedo decir me voy a parar imposible entonces seguí y se pararon frente de mi casa como si entonces se metieron en un ladero que hay en una calle y se quedaron ahí yo observándolo de entre la cortina después de esto por la mañana a las 6 de la mañana estaban ahí otra vez salí y fueron detrás de mí y yo les quiero surtar al organismo de seguridad del estado la siguiente yo estoy desarmado ustedes me quitaron mis armas y ustedes lo saben y sí que me dieron y la gané un tribunal de recursos de amparo y no y soy un general me salen por ley ustedes no me la dan ahora yo les pido ahora mismo está parado allí el carro ahora mismo porque ellos no se paran al frente detrás de mí están parados allí en la esquina y yo te digo a ti yo le voy a tener miedo te pregunto ¿por qué la iglesia? esa es mi iglesia abrínganse yo fui baptizado en la iglesia abrínganse yo esa es mi primera comunión en la iglesia católica tengo esta foto te la puedo traer yo no dudo de su fe pero la gente entiende que fue una falta ir a ese templo hacer ese reclamo eso dice usted no yo lo oí en las redes en el seguimiento a las opiniones diversas es el manejo que le dan el Estado para enrostrarle a uno José porque usted tiene gente Homerito Figueroa 1850 millones nada más en manipular a ti no te han comprado tú tienes un valor en este país tú vales te debes conservar José y tú no le vas debes hacer coro lamentablemente a estas fieras insaciables con ellos estos empresarios de este país estos políticos que han traicionado a este país oye repito de nuevo han traicionado a este país inclusive el presidente Luis Abinader traidor porque nos lo estamos jugando ya traidor busca la ley de asentamiento ¿qué dice la ley? 368-12 o que todas las áreas verdes ya la pueden tomar y también habla de los ¿quién la puede tomar las áreas verdes? ¿para quién es que están haciendo esa ley? ¿es paloestiano? ¿es paloestiano? ¿y por qué le emitieron dos días antes de la navidad? el 25 de diciembre es sospechoso ¿cómo y? es sospechoso pero yo no soy un leguleyo oiganme no yo soy un improvisado yo he leído suficiente ¿pero qué tiene la ley que usted merezca destacar? el asentamiento humano porque aquí se hizo un desperticio Chubac ministro del interior mi amigo se hizo un desperticio y también todas las cartas ¿tú sabes cuánto asentamiento haitiano hay aquí? hay 476 que me desmientan que me digan que no que eso no es así ¿y para qué viene la ley? para facilitar que ellos puedan entrarse ahí pero lógico cuando vino esta mujer Laura Richardson la jefa del comando si que vino y se rió y que se yo que y todo y no se le dijo la verdad en este país porque no se le ha dicho cuando asumía el estado a Vinader tenía que decir cuál era el déficit fiscal en este país pero es que ella es militar y ya no vino 372 aumentado por ciento el déficit del estado ella es militar ¿quién? Richard sí, claro pero yo quiero meter a Toletiano aquí o yo te decía en tu programa aquí te lo dije te lo dije que la fusión era una realidad o no te lo dije aquí yo te lo dije así mirándome como tú me miras con esa mirada de al concentrero casando que tú estás conmigo no, pero yo no soy fácil o sea esto hay que ponerse de pie y el único recurso que nos queda a nosotros son las iglesias y esta no es una estrategia de campaña suya para posicionarse en la mente de los dominicanos ahora que usted tiene aspiraciones presidenciales pero hay que bueno que tú me lo digas así porque había que hacer algo y nadie lo hizo el primero que lo hizo soy yo entonces si tengo posiciones presidenciales esto hay que desbaratarlo y reconstruirlo otra vez este desorden este desastre pueblo dominicano te solta que te unan vamos a la iglesia ellos tienen que hablar los curas siempre han hablado yo espero la respuesta de ellos y si esto se encadena una reacción en cadena donde se vean amenazados los curas los obispos la estabilidad de la iglesia y por qué usted habla de eso bueno porque si otros quieren imitar lo que usted dice y por qué no dices tú que debemos ir a la iglesia para recibir la palabra nada más recibir la palabra yo quiero que me digan el contexto físico del pueblo dominicano yo me meto capotillo solo y yo veo lo que está pasando en ese pueblo la miseria la enfermedad que te vienen con cinco recetas por qué no aparece en los curas allí por qué no van y hacen una misa ya con el padre de capotillo no van ay que bueno así que bueno venir decirme a mí que no se puede no son ustedes que tienen que llamar la atención no a mí llamar la atención a estos políticos porque yo no he recibido cargo ni he ido al palacio no me han invitado como a Osorio que lo invitó danilo y después de ahí cambió totalmente y a usted no lo han invitado al palacio yo no quiero ir cueva de ladrones pero si el presidente quiere asumir alguna de sus ideas de sus planteamientos usted no está en la disposición de sentarse con el presidente Abinader yo no puedo pero por qué no puedo ser un hombre de bien si él vendió su alma al diablo para ser presidente yo no voy pero bajo qué contexto usted tiene que el presidente le vendió el alma al diablo yo te lo digo explíqueselo al pueblo dominicano no no yo te lo explico a ti y al pueblo dominicano vendió su alma al diablo para ser presidente del país aquí hay muchos presidentes que han vendido el alma al diablo para llegar a la presidencia pero es un hombre católico y su esposa también y su familia también no me diga de valores cristianos no me diga su papá también fue católico si fuera cristiano y si fuera un hombre católico no golpeara al país como estaba le hubiera dicho al país la verdad desde que asumió el poder miren esto es lo que me dejaron para saber el robo que había hecho pero el hijo encontró al país quebrado no eso no es es un déficit cuál es la tasa de riesgo en este país hoy en día en el 2004 pero mejoró ahora con una calificación que le hicieron en el país y miren esta semana salió un informe en 1850 millones que da un mérito de gasto de manipulación de comprar pero pero a mí no a mí no 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 yo te saco tú tienes con eso usted ha visto que nunca le hemos puesto una mordaza para usted hablar de lo que usted ha querido en este país no no ellos te van a cerrar ni nunca le hemos cortado tampoco parte de su video de sus intervenciones ni la hemos editado para que se entienda que es otra cosa eso es verdad siempre lo dejamos íntegro eso es verdad pero no me señales por favor no me señales pero no no es de acusación sino de que para que usted esté consciente es que está fuera de la normal la señora entrevista señala es que señala a veces usted no está viendo donde están los otros cuatro dedos es apuntándose acá José te estoy dando ética por favor tú nunca ves un programa español y americano el entrevistador señalando con el dedo al entrevistado yo te lo digo por cultura el protocolo se siente mal usted por eso no 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 tú eres más no tú eres más amigo yo lo que te corrido y yo espero que no lo editen no jamás jamás pero cuando le he editado yo a usted nunca nunca ni me ha puesto mordaza ahora yo lo que quiero o le he dicho yo a usted aquí no hable de ese tema no yo lo que quiero o le he dicho yo a usted no toque a fulano no no le he dicho usted no mencione al presidente no no le he dicho usted no mencione a Raquel Peña no 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 le he dicho no hable de los americanos ah pues sigue hablando le he dicho no hable de los americanos quien yo le he dicho usted no hable de los americanos tú pareces que tiene algo a favor de los gringos porque tú nunca me hablas de los gringos no pero nunca le he puesto una mordaza ah está bien y nunca le he dicho que los yanquis son buenos son muy buenos buenos y malos y bueno y malos como hay en todas las sociedades pero yo te voy a decir lo siguiente porque me voy a instorsionar la entrevista la realidad o sea que yo quería oírte a ti que el único recurso que queda intachable hoy en día es la iglesia católica porque no acudir a ella porque no permitirle a los ferigreses no a mí que se expresen lo que está pasando porque no hacen y las abren verdaderamente porque tú crees que este incidente va a quedar así el organismo de inteligencia del Vaticano es inmenso el mejor organismo de inteligencia con más experiencia porque tienen data desde la creación del concilio de inteligencia y todas esas confesiones también que las anotaban mientras usted estaba por ahí diciéndole pero donde donde y ellos van ahí anotando con una grabadora donde dice en la biblia que un hombre tiene que sorrullarse a otro hombre y confesarse eso no está escrito en la biblia o no pero todavía no hicimos yo lo hice usted llegó a confesarse pero ven acá le sacaron por ahí muchas verdades siendo muchachón muchachón mira el que se encuentra libre de culpa no no me refiero a que si usted llegó a hablar muchas cosas usted suyo oye el que se cuente libre de culpa que lanza la primera piedra claro eso sí no lo digo yo dice la biblia la biblia sí sí y yo la he leído y sé las contradicciones que hay entre marco mateo lucas igual contradicciones víspera de la pascua dice marco y los otros ustedes dicen que no que fue en la pascua entonces yo te digo lamentablemente porque un momento histórico jesús le dice isaías 53 con nombre estoy hablando vendan los multos vendan la manta y compren espada y yo te pregunto espada para qué quería jesús porque era una revolución lo que estaba haciendo era una conspiración contra los romanos que había que tenían que pagar tributos los mismos tributos que nosotros estamos pagando 18% de este hay que pagar porque si no el estado no se sostiene que bueno que tú digas por 18% y un anticipo cuando tú es un crimen un anticipo es un crimen eso es lo que tenemos es un crimen eso es lo que tenemos que hablar porque eso frena el desarrollo del país y además también abate a todo el que quiere avanzar y quien puso eso quien puso el anticipo eso fue instaurado en los gobiernos de Leonel Fernández y Danilo Medina para que tú sepas eso es lo que tenemos que estar hablando es un hecho una realidad pero el presidente lo prometió que iba a quitar el anticipo el presidente Abinader ¿y por qué no lo ha quitado? no sé parece que ajá hay que prometer en campaña muchas cosas prometió muchas cosas prometen los políticos y la realidad es que el pueblo dominicano es que la está pagando y nosotros somos políticos yo no soy guardia ya ni quiero ser guardia yo no quiero ser guardia entonces usted entiende que no fue una ofrenda usted ir a la iglesia católica y hacer eso imposible la ofrenda fue él venir a ofenderme a mí quien quien usted usted es fiscal usted es policía de que usted me va a meter preso a mí o me quería meter los pelos para adentro y encontró tú sabes qué lo que encontró es que en cada hombre en cada hombre y en cada mujer de este país en cada hombre hay un hombre encadenado dentro y cuando tú lo ofendes brota y sale se quita la cadena y eso fue lo que pasó no vuelve usted a la catedral no me prohibieron pero van a un mira lo que va a pasar de ahora para adelante es que la iglesia católica se va a llenar de hombres que van a hablar inclusive en nueva york inclusive en miami y en como para que tú sepas más allá de la república dominicana un movimiento renovador renovador y que locura de este país tiene que salir adelante y poner el oído a la experiencia que tiene López Rodríguez porque ese hombre vale ese hombre tenemos que nosotros recordarlo y no esquirmarlo como lo tiene la iglesia católica que pasa que no se encuentra en condiciones de salud óptimas exactamente para estar al frente de la iglesia están abusando de él en qué sentido yo sé muchísimas cosas revelelas no 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 eso es imposible imposible ¿qué le han hecho a él? lo han esquirmado lo han pegado en contra de la pared a López Rodríguez un cardenal de este país ustedes son abusadores un hombre enfermo esa es la verdad José hay que cuidar al cardenal ¿cómo? hay que cuidarlo ¿y por qué lo están golpeando? la misma iglesia católica la misma iglesia católica imagínate yo yo le falté respeto a la iglesia católica lo que yo dije ahí con mucha actitud y con respeto porque no está grabado total todo yo no hablé mal de la iglesia católica ni nunca lo voy a hacer a pesar de las lágrimas que tienen ahí adentro ahora te he puesto a pensar yo no no es que el pueblo el pueblo merecía una explicación bueno pues ya la tiene José y eso no es nada me llamaron de Santiago voy a ir para Santiago un programa y me llamaron de aquí otro programa pues yo no me voy a dejar me dentar de nadie solamente de Dios y no no teme usted que pase algo un accidente de tránsito algo fortuito como lo que a veces pasa en este país y yo te pregunto y le pregunto al pueblo ¿cuántas veces yo he consultado la muerte con mi almohada? son muchas y cuando eso venga voy a decir como dijo José Martín la recibiré con un beso y murió un 19 de mayo allí en Dos Ríos ese gran hombre pero ¿por qué encabezar esta lucha ahora? y no cuando quizás usted tenía los bríos de la juventud para liberar una batalla mucho más fuerte porque todo en la vida tiene su tiempo y lo dice Eclesiastes todo su tiempo tiene su tiempo debajo del sol y es uno yo no me adelanto los acontecimientos Francis Camaño ese héroe nacional se adelantó y se arriesgó y no se preservó mucho hubiese sido la diferencia si Francis Camaño tuviera vivo en este país y lo fusilamos lo fusilamos su propio compañero tiene una pena la familia está pidiendo que se aclare y que se lleve a la justicia a los responsables a los responsables entonces no ya están muertos la mayoría murieron murieron pero te estoy diciendo porque no se supo preservar después que usted se preservó para este momento entonces ¿cómo es la cosa? se preservó usted para este momento parece que tú estás leyendo mi pensamiento pues yo soy un ente y vamos a actuar en todo escenario en todos y su familia no le ha pedido Percival pero bájale toma la cosa con calma suelta todo eso ya tú no vas a regalar el país esto está como quiera complicado ven comparte con tu familia vete a cuidar el perrito que tú tienes en la montaña por allá a regalar plantas cuatro a echarle comida a esos animales a dormir mucho a comer bien que bien tú lo pintas José yo te felicito que bien tú lo pintas cuántos dominicanos en este país a veces no tienen para darle comida a los niños porque esa juventud se ha lanzado a la delincuencia y trae la delincuencia como el primer problema que nosotros tenemos en este país el primer problema que nosotros tenemos que sufruita todos los recursos del Estado son 4.5 millones de haitianos que permitieron estas clases políticas y estos empresarios grandes ¿por qué no hablamos de eso? no piensen en Pérsima olvídate que yo soy muerto no muerto no tampoco oye 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 tampoco así nada oye oye tampoco así mire tranquilo no se apure o Jesús el Galileo no sabía a quién iba a desafiar cuando estuvo en el burrito en el domingo de Ram o él no sabía eso yo amulo ese hombre y lo admiro y lo conozco pero no lo conozco yo te voy a hacer una pregunta José ¿cómo se llaman los dos individuos que fueron crucificados con Jesús el Galileo? no recuerdo los nombres no no te cuento 100 sacerdotes y no saben el nombre de majestad y no fueron matados por ladrones por ser ladrones porque esa pena de crucifixión solo se aplicaba más agravada por el delito de sedición o sea eran compañeros de Jesús sí de la toleración que había y por qué Pedro alegría a Marco le cortó la oreja le tiró a matar con una espada le tiró a matar y de ahí ese relato cambia completamente y pero no fue hecho preso el genio bíblico ¿por qué me miras así José? aprendiendo porque hay que aprender no te dicen eso hay que aprender pero no te dicen eso locura tiró a matar y no fue hecho preso ahí estaba suelto y una sirvienta lo reconoció mira contradicciones pero siendo la navidad una época de calma de de sensatez de amor de paz usted considera que era el tiempo adecuado para ir a hacer el reclamo y yo te pregunto un tiempo de amor donde todo el mundo estaba haciendo ese cariño y yo te pregunto reflexionando profundamente la palabra y yo te pregunto José con todo el respeto que tú mereces como amigo y Jesús de Galileo no hizo eso en la Pascua la Pascua era lo más sagrado para los judíos era el éxodo de Moisés y él hizo eso en la Pascua y tenemos que esperar que los niños mueran para que le demos medicina yo pregunto y le pregunto a los cures y le pregunto a los políticos de este país que si ellos han entrado a una emergencia de un hospital público para que vean el olor a la sangre para que vean como están allí recotados en una camilla los infelices que no pueden pagar dinero por su enfermedad porque yo vivía ahí al frente de Lario Contreras y yo iba como niño jugando pelota en el play yo subía allá arriba y veía y eso me quedó grabado es una tragedia humana ¿cómo es? tragedia humana y yo pregunto y le pregunto al pueblo dominicano ¿cuántos dominicanos hoy no tienen para comprar la medicina de hiperfección en este país? pero tú vas a comprar esa medicina toda la medicina y están a 60 por 1 no están a 53 y a 54 las medicinas están a 60 por 1 y yo pregunto ¿y el presidente qué? ¿por qué no dice? ¿por qué no frena eso? porque hay mucha gente que muere en este país por falta de medicina o sea tú la tienes y yo la tengo y ya ya porque Percival tiene su medicina a mí me la dan los gringos pero yo pero usted también entonces tiene una relación con Estados Unidos siempre usted fue piloto y fue formado allá en Estados Unidos mi papá era norteamericano y fue formado en los Estados Unidos si yo no lo mentido pero mi papá era gringo o zule y no hablaba español pero eso no quiere decir que yo te siento porque como tú dices yo fui formado por Estados Unidos cuando me grabé de piloto los gringos me dijeron quédate quédate aquí yo dije no yo voy para mi país ya ha llovido mucho 1976 ha caído mucha agua mucha agua pero todavía estamos de pie y no vamos a trascendir este país no es verdad que la iglesia puede prohibirle a un fregreso que vaya o sea que no existe el perdón que usted le pide una disculpa a la iglesia por esa por esa situación no 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 yo voy no como el político a ver que voy ahí no si la iglesia el cardenal de este país me pide venga persia yo voy a humildemente lucha y siga con su planteamiento no es que varíe su postura pero que se entienda que no hay ninguna diferencia personal se entienda que yo no lo he buscado yo voy me arrodillo y voy me arrodillo y voy que había que hacer que había que hacer eso que había que hacer eso y me claro que me lo digo quien quiere saber monseñor osorio general pero ese discurso de montecino no fue él fue la cúpula de arriba de la iglesia de mi fuente ahí está ahí está bueno gracias Percival por su aclaración el pueblo dominicano la necesitaba por eso desde tempranas horas le estuve llamando de noche también para que pudiéramos hacer esta entrega yo entiendo que ha sido satisfactoria y que el pueblo dominicano ya tiene la visión de lo que usted quiso expresar y del mensaje que estaba llevando en la iglesia y que está en un modo hasta cierto punto de conciliación que no existe en su corazón el rencor yo te felicito José y yo quisiera que tú dijeras que al menos la iglesia le prestara atención a los pobres yo estoy de acuerdo la iglesia debe prestar atención la iglesia debe escuchar la iglesia debe ser la voz crítica para frenar muchos males en la república dominicana y desde hace mucho tiempo está con una mordaza a cambio de dádivas de posiciones y de bienestar nos reencontramos en una próxima ocasión bye 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 y de bienestar